... Ángel llega al presbítero Grela donde Patronato no cayó en lo que va del torneo con varias bajas por suspensiones repleto de pibes que ya iremos viendo las luces y un problemita que retrasa el comienzo por eso Brian Sarmiento se acerca a hablar con Telechea a quien conoce de Quilmes pero ¿qué se dijeron? Le dije que si había cobrado todo lo que nos dejaron debiendo y me dice no, me dieron checa hasta el 2020 y bueno, algún día lo vamos a cobrar, le dije el lado más complicado por la lluvia y el barro es la mitad donde ataca Patronato pero el equipo de Paraná va a ser el que tenga las más claras en el primer tiempo Hilario, sobre el cuarto de hora se lo tapa a Matías Garrido mientras Forestelo lucha contra el frío salta, repiquetea y justamente Garrido hace una de Potrero para llevarse la pelota la abre, va a terminar el centro de Furios el pelado de la Concalidad Quiruga y el travesaño salva al equipo de Falcioni sobre los 36 va a tener su primera llegada clara centro de Adrián Sporle uno de los cuatro pibes que puso el técnico de Banfield en el aire Giovanni Simeone pone el 1 a 0 así lo vive su técnico no lo grita es muy bueno el anticipo del 11 sobre Andrade gana el taladro en Paraná Patronato sigue yendo calcula mal Mateu pero atento Hilario Navarro segundo tiempo y gran arranque de Banfield que tiene la primera a los dos minutos Villagra lo pierde en esa definición al primer palo pero un minutito después buen pase de cachetada Derek Remedy Brian Sarmiento y si señor 12 a 0 marca otra vez Giovanni Simeone que semanita para los Simeone no? si muy buena la verdad que si la verdad que fue una semana muy linda para todos nosotros pero dura también para para el equipo que que hoy estoy compitiendo se nos hizo difícil luego de la del clásico creo que como dije antes estamos por el camino de la humildad del sacrificio del esfuerzo de correr por el compañero y eso es donde donde no tenemos que salir de este camino así arrancaba la jugada Robo de Remedy el chico que apenas había tenido dos minutos el año pasado con Almeida Sarmiento y Gio que redondea una muy buena semana para los Simeone Gio es una gran persona y el padre también yo lo tuve de técnico en Racing y la verdad que son grandes personas y se merecen lo mejor no es la hora de la siesta pero el fondo de patronato sigue dormido seis minutos tiene otra Gio Simeone tapa muy bien Bertoli levanta la ceja Forestelo sufre con lo que hace su equipo sobre el cuarto de hora otra más para el taladro va Giovanni Simeone que quiere el hat trick gran jugada del once deja un par en el camino Bertoli que niega el tercero en la noche estuviste cerca de ser el tercero que hubiese sido un golazo era lindo gol pero creo que si me pongo a pensar en los que me reen soy una persona demasiado autocrítica quiero aprender de que tengo que disfrutar de otras cosas como los dos goles que hice otra más va a tener Banfield este córner que se le cierra a Bertoli pero responde bien el arquero de patronato que reciben a tener la primera a los 17 cabezazo de Carrasco pero vuelve a responder muy bien Hilario Navarro ante las ausencias por suspensiones Falcioni puso a Jorge Rodríguez Adrián Esporla Emanuel Sechini y este pibe Eric Remedi que tuvo un gran partido en Paraná su ciudad natal noche para no olvidar la verdad que no volví de nuevo a jugar en primera en mi ciudad acá de local así que la verdad que increíble ¿cuántos vinieron de amigos familiares a verte? y está casi toda la familia y varios amigos y amigas están todos acá así que ahora voy a buscarlo allá porque me están esperando a Patronato no se le dio ni siquiera el gol del descuento cabezazo de Quiroga y otra vez Hilario Navarro alguna mano en el camino que pide local que no cobra paleta la última la va a tener a 5 del final el chileno Donoso sin ángulo ya sobre el cierre Erviti pide más distancia de la barrera empieza a contar los pasos pierde tiempo Paleta lo amonesta lo cierto es que fue victoria de Banfield Patronato cayó como local por primera vez el taladro no ganaba desde la primera fecha la revancha ahora ante Lanús déjame llegar a Capital y es bueno ahora llegamos mejor para el clásico este que viene aunque Lanús viene bien nosotros o sea ellos son los favoritos nosotros tenemos que ir a jugar a su cancha pero nosotros vamos a dejar la vida en el clásico venía golpeado Banfield como bien dijo Gio Simeone la gran figura del partido después de la derrota digo frente a Lanús pero ahora tiene revancha el fin de semana estará jugando nuevamente el clásico del sur para Patronato se corta una racha importante un año sin perder en su cancha bueno el equipo de Falcioni pudo quedarse con los tres puntos primeros tres puntos conseguidos por el emperador ahora hay que ver qué pasa con Patronato que es uno de los que está más complicados a la hora de pensar en el tema de la permanencia pero estaba haciendo un buen torneo bueno esta derrota puede llegar a ser un golpe muy duro gracias Gracias por ver el video.